El es Agustín. Y hace tres años, un día venía a cenar a casa con su familia. Como lo hacen habitualmente, porque somos muy amigos. Para aquel entonces, Agus debería tener entre tres y cuatro años, no más. Y ya tenía diagnosticado TEA, Trastorno del Espectro Autista. Esa noche, en un momento estábamos cenando con los papás, y alguien se da cuenta que Agus estaba sentadito en la mesa del living, jugando con una tablet. Las tablets habían salido hacia poco, no se conocían demasiado. En ese momento, lo primero que hicimos fue sorprendernos, porque en general él, cuando viene a casa, aún hoy, suele dar vueltas. Es muy difícil que esté sentado con algo tanto tiempo. Entonces le preguntamos a mis hijos si alguno le había explicado cómo prender la tablet, cómo abrir las aplicaciones, que no es nada fácil, cómo jugar. La respuesta fue que no, que nadie le había dicho nada. Esa noche, me acuerdo, terminó con su mamá, Laura, diciendo algo así como, tenemos que comprarle a Agustín esta tablet. ¿Por qué él no interactúa tan rápidamente con ninguno de los juguetes que tiene? Aquella no fue una noche más, no me di cuenta en ese momento, la verdad. Pero empecé a darme cuenta después con el paso del tiempo. Ahí empezaba a gestarse una idea que yo tenía, y era la de utilizar la tecnología para ayudar en la vida de las personas. Venía trabajando en desarrollo de software hacía más de 20 años. Y era esto algo que yo quería hacer, algo que yo sentía necesidad de hacer. Tiempo después, tengo la suerte de participar en una charla que daban los padres de chicos con síndrome de Down. Entre otras cosas, lo que ellos comentaban es que muchos papás estaban sorprendidos por la facilidad que tenían los chicos para utilizar todo este tipo de dispositivos táctiles, como es el caso de las tablets y de los celulares. Algo que ellos decían no pasaba hasta ahora con las computadoras tradicionales, que tienen el teclado, el mouse, la pantalla. De alguna forma lo que hacían era confirmar lo que yo había visto con Agustín unos meses atrás. Entonces, a partir de ese potencial que le veían a los chicos, ellos nos proponían a un grupo de empresas de desarrollo, entre las que estaba la mía, crear aplicaciones en las tablets pensadas para los chicos con discapacidad. Me acuerdo de ese día que fue una mañana, yo volvía para la oficina y dije, sí, sí, claro, esto es lo que yo quiero hacer, esto me encanta. En ese momento, de alguna forma, tomé como propio ese desafío que ellos plantearon y arranqué. Arranqué, o sea, a ver, a ver, arranqué. Arranqué es una forma de decir porque, por un lado, en ese momento, yo del tema de discapacidad conocía muy poco, tirando a nada. Y encima, mi empresa no desarrollaba en ese momento para tablets. Así que la verdad es que no tenía muy claro cómo arrancar. Pero lo que sí sabía, lo que sí tenía claro, es que yo quería cambiar la forma en que se les enseñaba a los chicos, sobre todo a los chicos con discapacidad, y hacerlo a través de la tecnología. Y una cosa más, no solo para nuestro país, sino pensarlo para todos los países de habla hispana. Porque ellos había buscado algo y no había encontrado nada integral desarrollado en esta temática. A medida que el proyecto arrancó, se empezaron a sumar cada vez más personas, sobre todo con mucha experiencia en tecnología y en discapacidad. Y lo que me pasó fue que en un momento me encontré coordinando un grupo de gente que era de colegios, de universidades, de ONGs, y sí, de empresas de desarrollo de software, que de última era lo que yo más sabía. Y acá había algo muy lindo. Me acuerdo que arrancaron empresas que tenían cuatro personas, diez personas, pero teníamos también algunas que tenían más de 3.000 empleados multinacionales. Y todos, todos en forma voluntaria, ad honorem. Y eso es algo que pasa aún hoy, tres años y medio después. Miren, hoy ya tenemos desarrollados varias aplicaciones. Me acuerdo que en el momento que arrancamos, en las primeras reuniones, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué característica tienen que tener las aplicaciones efectivamente? Para que la usen todos los chicos. Todos. Pero en particular, poniendo énfasis en aquellos que tienen discapacidad. Una de las primeras que definimos es que las aplicaciones tendrían que utilizar imágenes. Imágenes, fotos, o bien dibujos muy realistas y que no sean agresivos para los chicos. ¿Saben por qué? Porque en general los chicos con discapacidad son muy literales. Entonces, si ustedes en una aplicación, por ejemplo, le dibujan un autito y en el capot dos ojitos y una boquita, ellos salen a la calle y buscan el auto con los dos ojos y la boquita en el capot. Y como no lo encuentran, para ellos no es un auto. Porque no es lo mismo que les enseñaron. Por eso es muy importante el tema de las imágenes o de las fotos. Otra cosa que nos pasó, me acuerdo, al principio empezamos a verlos, a los chicos, cómo interactuaban con las tablets, jugar. Y nos empezamos a dar cuenta que cuando, por ejemplo, ellos se equivocaban, dejaban de usar la aplicación. Por 30 segundos, por un minuto. Y eso tiene que ver con que, en general, ellos tienen poca tolerancia al fracaso. A partir de ahí, hicimos que cuando se equivoquen, hacemos de cuenta que no pasó nada. Y en contraposición, seguramente, seguramente ustedes conocen, incluso habrán interactuado, por ejemplo, con un chico que tiene síndrome de Down. Y sabrán que ellos son muy efusivos. Viste que enseguida van, te abrazan, te besan. Bueno, lo que tratamos de hacer es replicar eso en las aplicaciones. Entonces, cuando ellos aciertan en algo, por mínimo que fuera, ¿realmente qué hacemos? Les ponemos aplausos, musiquitas, algún muñequito que los saluda. Y con esto se dio algo muy lindo. Empezamos a hacer eso y con el tiempo nos dimos cuenta que cuando a ellos se les festeja el acierto, quieren seguir jugando, quieren seguir aprendiendo con las tablets. Hay muchos chicos que nunca llegan a leer y escribir. Difícilmente puedan usar las aplicaciones. Pero aquellos que sí lo logran, el primer tipo de letra que aprenden es la imprenta. En particular, la imprenta mayúscula. Y muchas veces es el único tipo de letra que aprenden. Ese es el que usamos en las aplicaciones. Y una cosa más, bien grande. A nivel de diseño, por ahí no queda tan bien. Pero bien grande para aquellos que tienen algún tema de discapacidad visual. Miren, esta es una de las aplicaciones que desarrollamos al comienzo. Se llama Tully. La idea de la aplicación es trabajar con las emociones, que es un tema muy importante, sobre todo, para los chicos que tienen autismo. En un momento, la vamos a probar. ¿Me acuerdo? Habíamos sacado una primera versión. recién, ¿no? Entonces, la vamos a probar con un chico que tenía síndrome de Down. Entonces, él agarra. La idea es que seleccione cuál es la emoción que tiene Tully, en este caso, estando en la plaza. Y la arrastre a la otra punta. Él agarraba, seleccionaba la opción correcta, entre paréntesis, decía, Tully está contento. La llevaba. Y como tenía problemas de discapacidad motriz fina, ¿qué pasaba? No llegaba a la otra punta. Entonces, soltaba. Y cuando soltaba, ¿qué pasa en el 99% de las aplicaciones que uno puede bajar a la tablet? Cuando uno suelta el objeto, el objeto vuelve al lugar donde salió. Entonces, él nunca podía llegar a la otra punta de la tablet. Obviamente, a partir de ahí, hicimos que cuando uno suelta el objeto, el objeto quede en su lugar y él puede arrastrarlo y llevarlo en todos los pasos que necesite. Pero, ¿se dan cuenta de este ejemplo? Él sabía lo que tenía que hacer. No solo sabía lo que tenía que hacer. Él decía, Tully está contento en la plaza. Sí, tenés razón, está contento. Bueno, llévalo. No podía. Nunca iba a poder llevarlo a la otra punta. Porque cuando se diseñó la aplicación, no se pensó en la discapacidad de él. Así como estas características hay otras tantas, me animo a decir que seguramente pasan desapercibida para la mayoría de ustedes. Porque eso es lo que me pasaba a mí. Hace tres años atrás yo no tenía ni idea de esto. Pero para ellos, y no solo, para sus papás, los terapeutas, los docentes que están pendientes, para los chicos es la diferencia entre poder usarlos o no poder usarlos. entre poder aprender con las tablets o no poder hacerlo. Les comentaba recién, hoy tenemos cerca de 15 aplicaciones ya desarrolladas que pueden bajarlas todas en forma gratuita a las tablets. Hoy ya se están usando en colegios, en algunas terapias se están aprovechando también. Y ahora estamos haciendo una serie de estudios un poco más rigurosos para demostrar lo que nos dicen las docentes. y es que los chicos aprenden más rápido con las tablets. Pero una cosa más linda todavía, aprenden de forma más motivados, siempre están más motivados cuando lo hacen con las tablets. Miren, para muchos de los que trabajamos en el proyecto, les cuento mi caso en particular, hoy yo le dedico mucho tiempo. Tiempo que si no dedicaría a mi descanso o muchas veces a mi empresa. Pero tiene que ver con que me di cuenta que haciendo lo que me gusta, lo que me encanta, que en mi caso es desarrollar software, es lo que sé hacer, aporto un granito aunque sea de arena para cambiarle la vida a algunas personas. Cuando uno ve a una persona, por ejemplo, que tiene afasia y que por serios problemas que tiene en su cerebro le cuesta mucho comunicarse. De hecho, lo hacen a través de garabatos, a través de dibujos. Y entonces, con una aplicación que hicimos que transforma la tablet en algo similar a la pizarra mágica, magnética que usábamos cuando éramos chicos y eso le permite a él traer la conversación pregrabada en la tablet a través de dibujos y entonces sentarse con aquella persona con la que se quiere comunicar y algo que antes le podía llevar una hora para decirle de qué quería hablar hoy le lleva menos de 10 minutos. Bueno, eso es cambiarle su día a día a él. O cuando ahora acabamos de sacar una versión de una aplicación que es para el manejo del dinero, para el manejo de los billetes y eso entonces hace, no ya un chico, pero por ejemplo un adolescente, un adolescente con síndrome de Down pueda ir al supermercado a hacer las compras y consultar en la aplicación con qué billetes puede pagar o eventualmente con qué billetes le pueden dar el vuelto. Bueno, eso es permitirle ser más independiente a él. A él y a sus papás porque sus papás están pendientes constantemente de que puede hacer las cosas solo. El proyecto tiene un efecto más que para ser absolutamente honesto nunca lo pensamos, nunca nos imaginamos que podía pasar, pero que hoy nos encanta. Y tiene que ver con el grado de compromiso que tienen los jóvenes que programan, que diseñan las aplicaciones. Son jóvenes de entre 20 y 30 años, no más. Y eso es lo que te dicen es que una vez que pasaron por el proyecto, que una vez que vieron las aplicaciones con los chicos, las probaron con ellos, de ahora en más, de ahora en más, ellos van a incorporar todas estas características a las aplicaciones que hagan en su vida laboral. Y eso es fantástico. Es fantástico porque eso es lo que tiene que ser normal con el tiempo, eso es lo que tiene que pasar. Hace unas semanas atrás estaba ahora con mi familia en la casa de Agustín y en un momento mi hija mayor, Cande, estaba con la tablet de él en la mano y me dice entre sorprendida pero contenta me dice mirá papá, Agus tiene el aplicativo del osito, ese que hiciste vos. A lo cual su papá cota ah, este lo hiciste vos, Pablo, porque sabés que me lo recomendó la terapeuta de Agus para que lo use con él. En ese momento yo sentí que si bien todo esto para mí había empezado por él, ahí no se terminaba la historia. Porque cada vez son más los chicos y las chicas que utilizan las tablets y las aplicaciones en los colegios para aprender de una forma diferente. mírenlos. Mirenlos. Gracias por ver el video Muchas gracias